Buenas, soy Doom. Bueno, y vamos a seguir con el lore de la Tierra Media. Vamos a hablar de los principales personajes. Todos son un poco especulaciones, pero bueno, de los personajes que van a salir en esta serie de la Tierra Media, al ser en la Segunda Edad, pues bueno, no sabemos mucho en global, pero sí hay personajes que van a salir. Ya hice un vídeo de Sauron, que va a salir como Annatar, y ahora el de Celebrimbor. Celebrimbor es uno de los príncipes Noldor que quedan en la Tierra Media, de los pocos que quedan. Lo que es príncipe Noldor puros quedan tres, Gilgalad, Galadriel y Celebrimbor. Uno de ellos en Lindor, que es el rey supremo de los Noldor, Gilgala, y luego Galadriel y Celebrimbor en Edeyo. Celebrimbor no es el rey supremo de los Noldor porque su estirpe, digamos, renunció a ello. Y lo que tienen en especial la casa de Feanor es su gran maestría como herreros. Son los mejores herreros elfos que ha habido en la historia. Su abuelo fue el mejor, que fue el que creó los Silmaril, y él fue, va a ser el que va a forjar prácticamente todos los anillos de poder. Y bueno, pero también tienen una, digamos, por decirlo así, una desventaja que es que esa soberbia siempre les lleva un poco a veces a cegarse. Y esto fue por lo que Sauron pudo entrar en Edeyo y corromper un poco lo que es, pues eso, el arte este de los herreros élficos, aprender lo de él a forjar los anillos. Y luego finalmente forjar el anillo único, que es el que vemos, pues eso en el Hobbit, en el Señor de los Anillos, fue por culpa de, bueno, vamos, esta va a ser, digamos, va a ser muchísimos años antes, pero vamos a entender muy bien todo lo que pasó después con los anillos de... no me voy a meter en cosas específicas. Solo, bueno, solo voy a decir que este, pues es uno de los dirigentes de Eregion, porque en Eregion había muchísimos señores elfos, era donde más había, digamos, había dos reinos elfos, en el lindo estaba Gilgalan y Kyrna, pero aquí estaban, por ejemplo, que los conocemos después, estaban Elrond, Caladriel, Kelebor, Orofer, que era el abuelo de Legolas, aquí estaban casi todos los señores elfos que luego se dispelan, que luego vemos en Rivendell, en el reino del bosque verde, en Lorien, y bueno, pues Kelebor, lo que vamos a ver, creo la serie, va a tener una relación, primero de amistad con Sauron o con Anatar, no sabemos si le podrán, como que él sabe realmente quién es o simplemente que no lo sabe, yo creo que sí va a saber quién es, pero que va a pensar, va a sospechar quién es, pero como se va a presentar, como lo que realmente era, era un maya de Aule que venía a ayudar y tal, yo creo que se piensa y como les va a dar muchísimo conocimiento de la herrería y eso, pues digamos que esas ansias que he dicho de hacer cosas en la herrería pues súper magníficas, como hizo su abuelo, pues le va a perder un poco en eso y no va a pensar bien pues eso de que en el fondo pues Sauron pues colabora muchísimo tiempo con Morgoth y está tan corrompido que al final pues todo eso pues va a acabar mal. Así que bueno, espero que os haya gustado amigos cinéfilos y un saludo a todos.